¡Hola amigos o amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean ustedes una vez más acá a ElvigTV, su lugar de entretenimiento. Bueno, en esta ocasión les traigo el unboxing, el desempaquetado del nuevo Galaxy J3 6, el nuevo J3 de la versión del 2016. Y bueno amigos, veamos el desempaquetado mientras les voy dando las especificaciones más detalladas de este modelo. Bueno, este teléfono cuenta con un procesador 4 núcleos a 1.5 GHz, tiene 4 núcleos del procesador, una pantalla de 5 pulgadas HD S AMOLED. Y bueno, también cuenta con una cámara de 8 megapíxeles en la parte posterior y una frontal de 5 megapíxeles, una memoria de 8 gigas ampliable con microSD. Bueno, son las especificaciones más detalladas de este dispositivo. Si ustedes desean ver más especificaciones, lo pueden hacer abajo en la descripción del video. Bueno, vamos a ver qué nos trae esta caja. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a proceder. ¡Gracias! 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 Lo cual quitamos su tapa posterior. Listo, ahora lo que hemos iniciado, procedemos a ver como es costumbre acá en la cámara del dispositivo. Muy buena cámara amigos, en la parte posterior y en la cámara delantera. ¿Qué pasaremos de verdad? Y esta es la cámara delantera amigos Acá nos pueden observar Y ahora veamos ¿Qué Android trae este dispositivo? ¿Qué versión de Android trae este dispositivo? Una versión de Android 5.1.1 Lollipop Lollipop Y bueno amigos espero que les haya agradado Que haya sido de su agrado Este desempaquetado De ser así ya saben Dejen su grandioso like Abajo en la descripción de este video Suscríbete a mi canal Para que no te pierdas más Unboxing desempaquetados Tops, vlogs, en fin Hay mucho por ver aquí También te invito a que me sigas en mis redes sociales Todas están abajo en la descripción de este video Bueno nos vemos hasta la próxima amigos Adiós, chau chau No te olvides de dejar tu like Abajo en la descripción de este video Comparte el video también con todos tus amigos Y suscríbete para más videos así Adiós, chau chau